La neurociencia es un grupo de disciplinas o de conocimientos pueden ser muy diversos, desde la biología, la física, la matemática, la medicina que intentan explicar las funciones, las patologías y las características del cerebro dado que el cerebro tiene muchas divisiones y muchas características distintas se necesitan muchas disciplinas para poder explicar todas sus ramificaciones Durante los últimos años lo que ha sucedido, lo que viene pasando es que la neurociencia empezó a hallar resultados que podrían estar muy vinculados con el sistema educativo Entonces lo que intentamos nosotros hacer es como un puente entre dos mundos que están totalmente desconectados Por un lado es interesante que la educación se nutra de información científica que puede explicar cómo los chicos aprenden, de qué forma se puede mejorar, en qué momentos dar determinados contenidos y por otro lado al revés, que la ciencia se entere que el sistema educativo tiene determinadas problemáticas como fuente de investigación Fundamentalmente trabajo con cómo la novedad o las sorpresas dentro de una escuela pueden, o dentro del aula, pueden mejorar aprendizajes Lo que nosotros planteamos, por resultados que habíamos observado en otras áreas del conocimiento científico era que la sorpresa generaba muchísima tensión y no solo lograba consolidar esa sorpresa, esa tensión sino que ayudaba a modificar los aprendizajes cercanos Entonces nosotros dábamos un aprendizaje X, cualquiera, un cuento, lo que sea y después a los chicos la sorprendíamos El cuento y la sorpresa no tienen absolutamente nada que ver La sorpresa es una sorpresa Y lo maravilloso era que esa sorpresa generaba que los aprendizajes cercanos a esa situación un cuento, un dibujo, una materia, mejoraran La mejora en algunos casos era del 60% O sea, con sorprender a los chicos 10 o 15 minutos mejorábamos ese aprendizaje terriblemente Más allá de que lo publicamos en una revista de ciencia lo realizamos en casi 5.000 chicos ahora estamos preparando la segunda publicación de esos resultados la idea es que no quede en el trabajo científico en sí es muy fácil de entender y es muy fácil de trasladar entonces esa es como la gracia que tiene por abajo el resultado o sea, se puede mover muy rápido o sea, en dos días ya lo pueden aplicar, no tienen que tener muchos más conocimientos que el resultado en sí no es una idea muy loca o muy novedosa lo que nosotros sabemos ahora además es cómo funciona ese cerebro, cuáles son las proteínas que se sintetizan cómo se genera, dónde se guarda ese recuerdo dónde se podría estar generando esa consolidación entonces sumamos más a esa estrategia y esa estrategia no solo queda en el ámbito educativo sino tiene una explicación o una probable explicación fisiológica